¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les va? Yo aquí relajándome un poco, hoy estuvo rudo el mercado, veo gente que está evolucionando rápido y está interesada en aprender diariamente, veo gente que lo hace poco, que no tiene tanto interés y veo gente que se desligó de la academia. Recuerden que el éxito en este negocio está en ustedes, yo les doy las herramientas, yo les doy a ustedes el 20% y el 80% lo colocan ustedes estudiando. Échenle pichón que este es el negocio del futuro, sabroso que ustedes trabajen nada más dos horas al día y se ganen sus 250 dólares y tienen todo el día para ustedes. Recuerden que las cosas en este mundo no se pagan con dinero sino con tiempo, el tiempo vale. Así que muchachos, vamos a ponerle interés, cualquier duda o cualquier cosa me escriben que ustedes saben que yo estoy siempre para ustedes, Top Traders Academy, siempre para ustedes. ¡Gracias!